Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saluda Jimena Bravo. El día de hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. Bienvenidos. En primer plano, durante mayo ingresaron al país 5.693 millones de dólares en remesas, entrada que significa un aumento anual de 10.7% según información recabada por el Banco de México. Finanzas y dinero. El mercado redujo su expectativa de inflación por cuatro meses consecutivos y ahora se encuentra en 4.70%, reveló la encuesta de expectativas del Banco de México. Empresas y negocios. La Cámara Minera de México prevé una inversión similar en la minería mexicana en 2022 y 2023, a pesar de la incertidumbre que generó en las empresas del sector La Ley Minera vigente desde principios de mayo pasado. Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.